Para hacerme soñar Tu sonrisa, mi cielo azul en tu cara Y ya llega el momento en que Para hacerme soñar Utilizas un destello de luz en tu intimidad Y ya estoy como ayer En tus brazos para soñar, para amar Para quedarme junto a ti Cómo no soñar Si lo que deseo lo encuentro en ti Mi amor, las ansias de abrazarte Cómo he de negar Que estando contigo yo soy feliz Si en mi sentir ya la pasión me invade Porque estoy aquí junto a ti Amando en ti Estoy aquí, muy junto a ti En tus brazos para soñar En nuestro lecho de amor Te cantaré una canción Y muy juntos soñaremos Después de hacer el amor Estoy aquí, muy junto a ti En tus brazos para soñar Es la única forma que tengo de soñar Por eso estoy a tu lado ¡Abrázame! 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 ¡Abrázame!